Si quieres algo más económico, tienes las mototaxis. Esto es para personas que compran poco y es más económico. Un taxi más o menos te cuesta, no sé, 10 soles. Una mototaxi, un sol, dos soles, depende de dónde vayas. Y bueno, llegué. Este es el gran mercado mayorista de Lima. Bueno, vamos a ver qué pasa.